Hoy, en El Explicador, el estudio de fósiles de helecho revela curiosas similitudes con algunas plantas modernas. Este conocimiento puede ser usado para desarrollar mejores técnicas de recuperación ambiental. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, las proteínas producidas por técnicas artificiales tienen un enorme valor para la medicina moderna, pero son muy costosas y difíciles de fabricar. Una nueva técnica cambia todo esto y con ello abre nuevas rutas para la medicina del siglo XXI. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.